de la... Arrestan a dos personas en relación a un tiroteo que dejó a otra herida. Las autoridades de Miami-Dade continúan investigando una tragedia familiar donde un padre mató a sus hijos, a su esposa y luego se quitó la vida. Fiscal especial Robert Hurd testifica en el Congreso sobre investigación a Joe Biden por documentos clasificados. Porte Suprema extiende el bloqueo temporal de la ley de inmigración de Texas. ¿Le contamos hasta cuándo? Continúan las buenas condiciones del tiempo. La probabilidad de lluvia permanecerá baja para el resto de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos Gloria Ordaz. Y Lizeth Mari, gracias por llevarnos contigo al mediodía. Comenzamos a esta hora con una noticia en desarrollo. Esta mañana la policía de Miami-Dade realizó un operativo especial donde dos personas resultaron arrestadas. Las órdenes de arresto fueron entregadas en la casa que está localizada en el 129-34 y la 252 Terras. También en la 263-10 y la 131 Court del suroeste de Miami-Dade. El 17 de marzo es el día de San Patricio y Krispy Kreme ofrece desde ya donas gratis. Así es, oferta que puede obtener a partir de hoy y por tiempo limitado en tiendas participantes. Para celebrar por todo lo alto, el día de San Patricio están estrenando cuatro nuevas donas y volvieron también a producir la popular dona glaseada verde. Ay, qué linda se ve mi color favorito. Esa dona especial la van a obsequiar a quienes, a quien ya esté vestido de verde entre viernes y domingo. Así es que ya saben. Bueno, yo me adelanté. Mira, ¿verdad que sí? Recuerda, regresamos a las cinco y llévanos contigo durante todo el día. Ahora los dejamos con la edición de Noticias Telemundo Mediodía. Nos vemos más tarde. Buen provecho. Noticias Telemundo Mediodía